Volvemos al ejercicio anterior. Repita conmigo, señor Murgui, 1.214 proyectos fueron aprobados de presupuestos participativos por el Gobierno de Manuela Carmena. 1.001 proyectos de presupuestos participativos no se hicieron por el Gobierno de Manuela Carmena. Todavía más, 22 proyectos de presupuestos participativos fueron declarados inviables por Manuela Carmena. ¿Y esta declaración de inviabilidad? ¿Saben ustedes cómo se hizo? Pues a través de una llamada de teléfono, a través de un mail. Una llamada de teléfono que no deja rastro a no ser que tengas el teléfono de Dilma. Pero bueno, pues bien, eso es lo que hicieron el Gobierno de Ahora Madrid, que ahora se llama Más Madrid, ha apoyado con tanta pasión y con tanto fervor con el Partido Socialista. No ejecutar los presupuestos participativos. ¿Los presupuestos participativos es una técnica novedosa de participación ciudadana? Sí. ¿Existen muchas ciudades del mundo con gobiernos de distinto signo que tienen presupuestos participativos? Sí. ¿Los presupuestos participativos nacieron en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil? Sí. ¿Sabes lo que decían en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, respecto a los presupuestos participativos? Que el gran problema de los presupuestos participativos es la falta de ejecución. Y es justo lo que hizo la señora Manuela Carmena. Es justo lo que hizo su Gobierno. Yo aquí no estoy haciendo oposición a la oposición. Es que traen una proposición en la que pretenden ustedes meterme en el mismo lío que montó el Gobierno anterior. Y eso, pues, sinceramente, no lo voy a tolerar. Porque este Gobierno de Ciudadanos Partido Popular no va a mentir a los vecinos. No va a jugar con las esperanzas de los vecinos y las asociaciones que han presentado y que han dedicado esfuerzo a proyectos de presupuestos participativos. No le vamos a decir que es posible realizar un proyecto de presupuesto participativo que no es posible. No vamos a caer en ese error. Llegamos al Gobierno y a las instituciones, el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Y qué nos encontramos en materia de presupuestos participativos? Pues ya se lo he dicho, con una enorme bola de nieve. Mil y un proyectos sin ejecutar. Nos pusimos a ejecutar y ejecutamos. En un año, escuche con atención, no tecle en el ordenador, 164 proyectos de presupuestos participativos, se ha ejecutado por este Gobierno. Lo mismo que Manuela Carmena en cuatro años. Lo mismo. Miren ustedes, si no tenemos interés en que se ejecuten los proyectos de presupuestos participativos. Ahora bien, nos pusimos a ver qué había pasado y nos dimos cuenta que había muchos proyectos de presupuestos participativos, que ahora voy a pasar a analizar esos posibles proyectos, que, presuntamente, eran inviables. Vale, analizamos esos proyectos que, presuntamente, eran inviables. Por ejemplo, un proyecto relativo a un parque en un descampado en Santa Eugenia. Es inviable porque los proyectos, o es presuntamente inviable porque los terrenos son de propiedad del Estado. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid no lo puede ejecutar a no ser que el señor Muri lo ocupe. Tampoco podemos otro proyecto, el proyecto del carril bici del rocódromo, un proyecto que tenía por objeto construir un carril bici desde la salida de Madrid hasta el hipódromo. Pues también esta carretera, es una carretera estatal, bueno, es una autopista estatal y no se puede llevar a cabo ni ejecutar y esos terrenos no son competencia, no son propiedad del Ayuntamiento de Madrid, a no ser que el señor Muri lo ocupe. Entonces, les estoy explicando lo que está pasando en materia de presupuestos participativos, que hay muchísimos proyectos de presupuestos participativos que no se pueden hacer. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Dónde está el problema? Bien, pues estos proyectos de presupuestos participativos no fueron evaluados correctamente. ¿Por qué? Yo no me estoy metiendo con los técnicos. Es que hay proyectos de presupuestos participativos que en lugar de evaluarse por el técnico especialista competente del área de obra, del área de desarrollo urbano, se evaluaban por cuatro funcionarios interinos nombrados por Pablo Soto para evaluar los presupuestos participativos. Y esto, la verdad, es que es bastante difícil, sin tener un conocimiento específico y técnico, saber si se puede construir o no un carril bici, saber si se puede construir o no una ludoteca. Tendrá que informar el área específica correspondiente. Un ejemplo que, digamos ya, pues más que llamativo de proyectos de presupuestos participativos que vemos que se informaron por el técnico de participación ciudadana y que llama la atención. Más que llama la atención construir orinales para perro que fueran conectados con el alcantarillado. Bien, la viabilidad de este proyecto fue informado por un técnico de participación ciudadana. No se consultó con el canal de Isabel II, que tiene la encomienda de gestión del alcantarillado, ni tampoco se consultó con el área de medio ambiente, que son los técnicos encargados de verificar si, bueno, los aparatos o los equipos son homologables o son adecuados para llevar a cabo esta función. Ese proyecto se evaluó por un técnico de participación ciudadana. Pues en esa situación nos hemos encontrado. ¿Y qué hemos hecho? Seguir el procedimiento administrativo. No es técnica, es cumplir la ley. Hay una ley, señor Murgui, hay una ley, señor Barrero, que rige para todas las administraciones públicas. Y la verdad es que les viene bien aprenderla. Es la ley 39 barra 2015. Échense una ojeada porque hay una serie de artículos que regulan cómo se tramita un procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo se tramita de oficio e instancia de parte. Hay un trámite de alegaciones y hay un trámite de resolución con informes técnicos. ¿Qué hemos hecho con los presupuestos participativos? Hay 233, no 232, señor Murgui, 233 proyectos de presupuestos participativos que incurren en una presunta causa de inviabilidad. Pues hemos dado trámite de alegación a los autores de esos proyectos, que no son ustedes, lo repito. Y una vez que se hayan recibido las alegaciones, las estudiaremos, informarán los correspondientes técnicos y adoptaremos la propuesta que proceda. Pero es lo que vamos a hacer, intentar solucionar ese problema de la bola de nieve. Entonces, olvídense de esta propuesta y olvídense de los urinales. Eso para otro momento. Por favor, señor Murgui, señor Barrero, mírense el procedimiento, mírense las normas. Yo no informo sobre la viabilidad o la presunta inviabilidad de los proyectos. Informa al área competente, informa al área de desarrollo urbano, informa al área de medioambiente, informa al área de obras, informa al área de cultura. ¿Sabe lo que ha pasado? Que es que usted esforzaba la viabilidad de determinados proyectos, porque el Partido Socialista se echó a los brazos de Manuela Carmén y su equipo de gobierno y entonces articularon un sistema en el que proyectos que eran declarados inviables por las áreas, se forzaba que fueran declarados viables, se daba ilusiones a los vecinos y las asociaciones por parte de participación ciudadana. Y se ponía a cuatro técnicos, cuatro técnicos interinos, porque los técnicos de participación ciudadana son unos profesionales, como se dice coloquialmente, como la copa de un pino, pues se ponían a cuatro técnicos que eran interinos a examinar causas de inviabilidad de carácter manifiestamente técnico. Entonces, ¿qué me están contando? ¿Pero qué me están contando? Es que les va a crecer la nariz como a pinocho. O no se han mirado el expediente o, de verdad, ustedes tienen cuajo, ¿eh? Tienen cuajo. Porque, mire, yo les voy a decir una cosa. Nosotros lo que hemos puesto en marcha es un procedimiento administrativo. Entonces, hemos puesto en marcha un trámite de alegaciones todavía. Y la verdad es que ya se lo he contado varias veces, señor Barrero, se lo voy a contar también a usted, señor Murgui, que parece que no se entienden. Todavía no se han declarado inviables ningún proyecto. Hemos dado un trámite de alegaciones. En el Ayuntamiento de Madrid, en el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, nos regimos por la Ley de Procedimiento Administrativo. Y lo que ustedes llaman una ronda de conversaciones, que lo mismo puede ser en un bar, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, que somos unas personas profesionales y que estrictas con la aplicación de la ley, lo llamamos trámite de audiencia. Su ronda de conversaciones es el trámite de audiencia que estamos aplicando. Y es un trámite de audiencia que se establece con el autor o con la entidad autora del proyecto de presupuesto participativo, no con ustedes, que el mundo no gira alrededor de ustedes. Luego, a continuación, una vez que se hayan formulado las alegaciones, que según tenemos constancia se han presentado alegaciones respecto a 93 proyectos, los técnicos informarán y habrá una propuesta de resolución, señalando si esos proyectos finalmente se pueden ejecutar, si son viables o si no se ejecutan. Entonces, nosotros sí nos preocupamos por los presupuestos participativos. Nosotros lo que no queremos es vender humo, pero es que hay auténticos proyectos de presupuestos participativos de traca. Hay, por ejemplo, un proyecto de presupuesto participativo pretendía establecer una rampa en la entrada del retiro en la calle Marellano-Cavia. Pues bien, se informó negativamente por los técnicos del área de desarrollo urbano. No se podía llevar a cabo porque era necesario disponer de más terreno y, además, se necesitaba un informe de la Comisión de Patrimonio Local que lo había emitido negativamente. Y, aun así, el señor Soto, que aquí no está, pues el señor Soto con sus técnicos informaron positivamente ese proyecto sabiendo que había informes negativos. Y es que eso es una mentira y de las gordas. Entonces, hay causas de inviabilidad manifiestas y por eso hemos puesto en marcha el procedimiento administrativo, porque ustedes no lo habían hecho bien. Y nosotros sí que lo vamos a hacer bien y nos hemos tomado en serio los proyectos de presupuestos participativos. Y, nada más llegar al Gobierno, hemos ejecutado 164 proyectos de presupuestos participativos. Y el problema lo tienen los señores de Más Madrid, que ahora se han cambiado el nombre, pero que son los mismos, más los señores del Partido Socialista, que lo dije, se echaron a las manos de Carmen a los brazos y no hicieron apenas oposición. Fueron el Gobierno a la sombra. Si casi se les confundía. Y ahora se vienen ustedes a quejar de los proyectos de presupuestos participativos. Insisto, este Gobierno no es vendedor de humo. Repitan conmigo, este Gobierno no es vendedor de humo. Gracias.